Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les voy a... Bueno, en este pedacito de este video les voy a enseñar cómo mi mamá estuvo decorando la mesita de la sala para nuestra noche mexicana. Pues, para los que no son mexicanos, el 15 de septiembre a la medianoche celebramos el grito de independencia de México. Bueno, la independencia de México. Es el 16 de septiembre, pero bueno. El caso es que mi mamá no quiso salir. Ella no quiere salir, pero le puso este rebozo y puso estos vinos o tequilas. No había uno tan, pero tan rico con sabor a chocolate. Es un vino colombiano que le estuvieron regalando ahí al esposo, a mi mamá. Muy, muy rico y así es como quedó. Y pues ahí estaba escuchando a Luis Miguel, porque a mi mamá le gusta mucho. Vean, amigos, aquí estamos haciendo pozole y hay más carne abajo. Apenas lo puse. Así lo hacemos con maíz y pierna de puerco. Estas son patitas y tiene de este que es chamberete. se me hace que se llama, a ver. No, este no es, sí. Ay, es que ni veo. ¿Cómo lo hacen ustedes? Va a ser pozole rojo. Aquí acostumbramos a que es puro pozole rojo. Yo he visto que en algunas partes hacen pozole verde o pozole blanco. Y pues aquí tengo los chiles. Ahorita me van a dar más, me van a traer más. Y tengo ajo, porque le voy a poner una cabeza de ajo ahorita. Y también le voy a poner la mitad de una cebolla. Déjenme en los comentarios cómo hacen el pozole ustedes. O también déjenme saber si no lo conocen, si nunca lo han probado o si no les gusta. Que no creo, amigos, porque a la mayoría de los mexicanos y es que no a todos nos gusta mucho el pozole. Y pues hoy es nuestra noche mexicana en México, siendo mexicanos. ¿Y qué tiene? Vean, amigos. Aquí esto ya está soltando espumita. Y pues hay que sacársela. Hay quienes no se la sacan. Yo sí. A mí sí me gusta sacarla. Y la voy a poner acá en un recipiente. Hay que sacarla toda. Bien. Mi mami, qué bonita adornó la casa. Ahorita los voy a llevar para allá. Las dos estamos haciendo pozole y yo me los voy a llevar para su casa. Es que la olla que mi mamá tiene. Bueno, esta también es de mi mamá. Esta chiquita. Bueno, son dos ollas chicas. Se ve chiquita, pero es más grande de lo que se ve aquí. El caso es que pues nos compartimos para para que yo ponga una aquí en la casa y ella otra en su casa. Para los que no saben, pues, yo vivo enfrente de la casa de mi mamá. Bueno, no tan enfrente, amigos. Les voy a hacer una preguntita. Una nada más. Ustedes, los que son mexicanos y mexicanas, mexicanos y mexicanas. Mentira. Los que son de acá de México y que escuchan canciones así como norteñas o algo así, no saben de un grupo o una agrupación que se llama a ver si no me escuchan que se llama los ay, amigos, van a escuchar por la ventana. Se llama Los Alegres de la Sierra, no saben. Ah, pues, aquí enfrentito de la casa vive el señor, el vocalista el que canta. Canta muy bonito, amigos. Si ya saben quién es, déjenmelo en los comentarios y si no saben quién es, búsquenlo. Canta muy bonito, bueno, acá en Sinaloa son famosos, en Sonora, en varios lugares. Bueno, yo voy a tapar esto para que siga hirviendo y para que siga soltando lo que tiene que soltar y para después pasar al siguiente paso que ya van a ver cuál es. Amigos, aquí tengo media cebolla, tenía unas hojitas, unas semillitas de tomate por hacer así y una cabeza de ajo. Como pueden ver, esto ya está hirviendo mucho, entonces se los voy a poner. Ah, ¿saben qué? Me falta. Bueno, no, ya sí voy a decir orégano, pero no. Le voy a mandar a pedir a mi mamá laburar porque no tengo. No tengo. Es muy fácil hacer pozole, amigos, aparte que es muy rico, muy rico. Yo puedo comer pozole todos los días, todo el día y la verdad es que no me enfado. Vean, aquí anda mi hija Elizabeth. ¿Cómo andas, Elizabeth? Bien. ¿De qué andas vestida? De mexicana. Anda vestida, hazte por allá porque vean tu vestidito. Anda vestida de mexicana. No, cálmate. Mi mamá le hizo ese vestido. Se llamó a mi mamita que me hizo un vestido mexicano. se hizo un vestido mexicano. Sí, un bonito, ¿verdad? A ver. Porque es igual a tuya. Hace así. Ay, qué bonita. ¿Ya estás lista para ser mexicana? Sí. Saca como un canguro. Un canguro. Un canguro. Ahí está mi hija lista. Digo, Isabela, pero a ella ya le da vergüenza porque ella es una niña grande, pero ahí está su vestidito. Ahí está. Así anda ella con su vestido de mexicana. Denle like para que ella no le dé vergüenza. Aquí ya tengo los chiles cocidos y también tengo la cebolla y el ajo que eché en el pozole, amigos. Los voy a estar poniendo aquí porque para no volverle a poner más cebolla o más ajo, pues yo le saco la que le pongo. Siempre lo hago así. Miren, aquí está el ajo. Ay, que ahora se me cayó un chile. Aquí está la cebolla, pero ya se está deshaciendo, desmoronando. Y pues yo siempre le cambio de agua al chile porque los chiles sueltan tierrita. Y pues esto es lo que yo voy a estar licuando. Se me hace mucha agua. Lo voy a quitar poquita y ahorita los bebo. Y para licuar voy a estar usando este y le voy a poner este. ¿Se acuerdan que en el video pasado les puse el de batidor de globo para la harina de los hotcakes? Ah, pues ahora le voy a poner este. Aquí ahorita les voy a decir cómo queda armado porque estoy deteniendo el celular con la mano. Vean, así es cómo queda ya armado y lo voy a conectar y pues me voy a poner a licuar esto. Vean amigos, pues ya quedó bien molido el chile. Yo no tengo una licuadora pero con este barato pues no ocupo más y se lo voy a poner al pozole y lo voy a estar colando por si quedaron grumitos o cositas así porque vean si quedan una que otra y pues se lo voy a poner y aquí tengo dos de estos pero estos son de costilla con sabor a costilla no son de pollo yo nunca le pongo de pollo y esto les da un sabor muy muy rico ya ¿Estás mirando que cae el chile? Sí ¿Y así quieres? Ahorita ya que caiga más lo he hecho Vean amigos de este color es el cubito de costilla si ustedes no lo han usado yo lo recomiendo para cuando hagan birria para cuando hagan pozole porque la verdad es que no saben el sabor que le da esto Aquí mi hijo le está echando el orégano porque yo traigo las manos mojadas y se me iba a quedar pegado y vean así es como se ve ya con el chile ahorita se va a pintar el maíz el maíz y ya le echamos la costilla de Miguel mentiras el cuadrito de costilla esta es una hojita de laurel yo le eché dos hay quienes no le ponen pero ustedes vean ya la carne se despega del hueso de lo que ya está esto nada más vamos a dejar que hay un segundo hervor y listón azul diría mi mami ay espérenme espérenme voy a poner esta amigos ya me quise hacer las cejas pero no me quedaron iguales hoy batallo mucho porque como no tengo casi ceja pero bueno este no me quedó igual a este ni este igual a este de por si no les tengo igual ni nada no van a ver los vecinos pero bueno ahorita que vaya para la casa a ver no les prometo nada pero quiero que vean los aretes que trae mi mamá bien bonitos bien bonitos yo no pongo aretes si traía unos amigos pero me hacen daño los aretes por eso es que es raro que yo traiga bueno los aretes que trae mi mamá son como la ropa que ella trae puesta la voy a grabar pero es que a ella le da pena entonces hace rato cuando ella andaba andaba acomodando allá y dijo que no me salga la cara y aparte pues todavía no andaba lista ni nada andaba en pijama todavía el caso es que quiero que vean los aretes y es igual a la ropa que trae mi mamá y pues ya llegó mi hermano con su esposa y pues parto yo mi hermana la más grande pues no va a venir mi sobrina se fue bueno se fue para allá para donde somos y pues nada más va a estar mi mamá su esposo mis hijos mi hermano y su esposa pero no sé si les voy a grabar si los grabé ellos porque pues les da penita pero eso les quería decir yo ya traigo mi blusa bien mexicana y pues traigo un pantalón esta blusa hace mucho que yo la tengo y me quedaba bien grande porque antes yo estaba más flacucha cuando es bien guau y yo la agarré es que como es de noche ya ay muero ni para acá vean ay no sé si alcancen a ver pero aquí agarré yo la agarré un montón y ya me quedé apretada hasta allí por ponérmela y ahorita estamos mirando la academia no sé si ustedes la vean a nosotros nos gusta verla mi mamá también ya me está mirando ay que blanca me veo ahorita los veo amigos ahorita los voy a grabar cuando estén en la casa y me dicen ay que fea mis cejas ignórenla ignórenla ay que ya me veo como más del mismo color ay que ya me voy a grabar el guerrero viva el guerrero viva las heroínas y los héroes anónimos viva la libertad viva la igualdad viva viva la justicia viva la justicia ay ay mexicanos que mueran la corrupción viva la justicia viva la cuarta transformación las luces lavadas las luces lavadas viva viva viva